Yo creo que aquí hay un problema de base que es, como ha dicho antes Luis, donde se ponen los estándares de ética y de diligencia. Y a mí me parece que se han llevado excesivamente altos, y probablemente por la propia iniciativa de Pedro Sánchez. Con los estándares de diligencia o de ética que se han puesto, hemos visto caer un gobierno en la Comunidad de Madrid. Hemos visto caer una ministra, Monzón. Bueno, estamos viendo problemas con el trato de favor a los dos principales líderes de los dos principales partidos políticos de España, a Casado, a Pedro Sánchez. Se ha hecho un daño brutal a la universidad, se ha hecho un daño brutal a los universitarios, a la universidad pública, a la universidad privada, a las familias. Ahora estamos con el tema del chalé. ¿De verdad vosotros veis que Pedro Duque sea un tipo defraudador? Yo creo que es un tipo mal asesorado, realmente. Yo no lo veo a él como una persona que ha ido a defraudar impuestos. Yo veo a una persona que no ha tenido un adecuado asesoramiento. Déjame terminar. Ahora bien, ¿que ha hecho mal la comunicación del problema? Pues probablemente sí, probablemente sí. Pero yo no veo a Duque como un defraudador. Yo lo veo como una mala persona, sinceramente. ¿Tú crees que no se enteraba de que estaba obteniendo un lucro fiscal? Yo creo que no, sinceramente. Y que cuando miraba a su alrededor veía a todo el mundo paseando por la calle, todos con sus ciudades patrimoniales. Me da la impresión que sí, efectivamente. A mí me preocupa esa afirmación. No lo veo como un hombre que sistemáticamente vaya en esa dirección de querer defraudar impuestos. Fíjate, él tuvo, te doy la palabra, Mariel. Lo veo, sinceramente. Yo creo que ahí hay un problema suyo de comunicación y que ha hecho en ese punto, es decir, esto de querer parecer mejor cuando eres político. No se lo decía hoy un periodista que escribía alguna columna, un director de un periódico, ¿no? César, fíjate. Yo creo que ahí se ha equivocado. Él tuvo una frase. Yo creo que, ¿dónde estamos llevando los estándares de ética? Que al final, por decirle hola a alguien, vas a tener que dimitir. ¿Dónde ha habido los socialistas? Claro. Yo creo que ese es un error de Pedro. Yo creo que ese es un error de Pedro.